El alcalde de Buenaventura insiste en su propuesta consistente en que la actividad minera en Zaragoza sea rápidamente legalizada. Para vosotros, por ahí la oportunidad de que el municipio perciba recursos por concepto de regalías. Una vez más, el alcalde insiste en que es muy viable la idea legalizar la extracción de oro en el sector de Zaragoza, esto debido a la gran cantidad de recursos económicos que deja de percibir el municipio de Buenaventura por la ilegalidad del oficio de la minería en la zona. Allí la gente que manipula eso, que vende el oro tanto en Cali como en Medellín, están hablando que pasa de unos negocios que van más allá de los 150.000, 200.000 millones de pesos mensuales. Lo que quiere decir que prácticamente el presupuesto genera regalías para la zona donde se está haciendo la explotación. Pero como es una explotación ilegal, hoy no se tiene ni un peso por derecho de regalía. Dijo que la administración deja de recibir recursos entre los 400 y 500 millones de pesos diarios en materia de regalías. Es por ello que aún se estudian varias teorías para que las arcas del municipio entren estos dineros. Si hay un compromiso de la autoridad ambiental, si hay un compromiso de los barrequeros, si hay un compromiso de los dueños de la retroexcavadora, en que así como explotan el espacio, así como alteran el ecosistema, se va haciendo el refaccionamiento, es decir, sin alterar el cauce normal del río, sin atacar las especies existentes, tanto vegetales como biológicas. Con el cumplimiento de la debida norma, se podría en un momento dado, a través del ministerio, autorizar legalmente esa explotación. Puntualizó que necesariamente las regalías no solo servirían para mejorar el sector de Zaragoza, sino también si realizaría inversión social.